Para prevenir, es importante conocer Cruz Roja te quiere sano. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones. ¿Sabes qué es el sarampión? El sarampión es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus que afecta sobre todo a los niños. El virus vive en las mucosidades de la nariz y la garganta de la persona infectada. Los síntomas pueden variar desde erupciones en la piel que comienzan en la cara y se extiende por todo el cuerpo, fiebre, dolor de cabeza y muscular, molestia en los ojos o conjuntivitis provocada por la luz, manchas de cóplic, pequeños puntos blancos que aparecen en el interior de las mejillas, tos y secreción nasal. Se contagia a través de las secreciones respiratorias que pueden propagarse cuando la persona infectada elimina estas secreciones al hablar, toser o estornudar, pudiendo permanecer el virus hasta dos horas después en la superficie de objetos o en el aire. Afecta a personas de cualquier edad no vacunadas, es decir, niños y personas que no estén vacunadas contra el sarampión están en riesgo de infección. La única medida para la prevención es la vacunación. Colocar la vacuna triple viral a niños. La primera dosis entre los 12 y 15 meses y el refuerzo entre los 4 y 6 años. Como está provocado por un virus, no hay tratamiento específico. El virus debe seguir su curso, por lo que la recuperación lleva entre dos o tres semanas. En caso de que se produzca la infección, es fundamental el diagnóstico rápido, el reposo y la hidratación. La vacuna es de forma gratuita, es altamente segura y efectiva. Salva vidas. Este es un mensaje de la Cruz Roja Ecuatoriana, Junta Provincial de Inbabura.